¿Por qué se pone un sallo que no le quita? Bueno, yo le hablo de Canal 12, que es donde trabajo yo, y pongo mi honorabilidad frente a cámaras. Más rápido que una bala. Más poderoso que una locomotora. Capaz de saltar el edificio más alto de un solo impulso. ¡Miren! Vean hacia el cielo. Es un pájaro, es un avión. ¡Eres Superman! Superman, el hombre de acero que llegó a la Tierra siendo un niño cuando hizo explosión su planeta natal, Kripton, y que bajo la identidad de Clark Kent, brillante reportero del diario El Planeta, lucha tenazmente por la verdad, la justicia y la libertad, usando sus poderes sobre humanos. El Superman, 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 las nuevas aventuras de Superman.